Voy a leerle la siguiente noticia, dice, alerta en Vox, Tamames y la moción le regalarán al PP medio millón de votos. Dice, según el barómetro de marzo, de la demoscópica 40DB, la candidatura de Santiago Pascal pierde casi medio millón de votos que van directamente hacia la papeleta de Alberto Núñez Fijó. Concretamente, mientras que la formación de Vox habría conseguido taponar 3,5 puntos y cedía en el mes de enero un 5,9 de los votos conseguidos en la anterior convocatoria de 2019, el 10 de noviembre, ahora el trasvase a las filas populares ha experimentado un exceso hasta de 12,9 puntos. Dice, hay una explicación para ese batacazo de la formación de Abascal y es la moción de censura contra Pedro Sánchez y el extraño candidato elegido, el comunista Ramón Tamames. Don Roberto, ¿qué opina usted de esta encuesta? Y según lo que ha ido pasando a lo largo de la semana, lo que ha ido declarando don Ramón, que por cierto, o sea, habrá hecho las declaraciones que sean, pero me parece una de las mentes más privilegiadas de este país y con unos conocimientos excepcionales. Eso no se lo podemos quitar encima, pero ¿cree que a medida que ha ido saliendo información y hablando, señor Tamames, y declarando, digamos, esta moción de censura podría ser más perjudicial que beneficiosa para vos? Bueno, eso lo han dicho desde el momento cero, no según va pasando un tiempo. Yo quiero decir que estoy asombrado, por un lado, y también apenado, porque esa noticia es de periodista digital. Y yo lo que creo es que le han metido un gol por todas las cuadras a mi admirado Alfonso Rojo. Porque si se hubiera leído la noticia no creo que la hubiera dejado publicar. Porque la noticia no hay por dónde cogerla, querido Alfonso. Para empezar, la fuente en la que se basa toda la historia que viene después es el país. Dicen, no se han atrevido a decir el país, pero dicen la que hacen las encuestas para el país. Es una encuesta del país. Entonces, querido Alfonso, no puedes manejar encuestas del país. Sabes mejor que nadie, y mucho mejor que yo, desde luego, el país es el periódico que más daño ha hecho a la democracia. Y ahora está el servicio del mal. Es la hoja parroquial de Moncloa. Entonces, que bases toda la información que viene después en los datos del país. ¿Qué quieres que te diga, Alfonso? Te han metido un gol por todas las cuadras. Porque no me creo que esto, si te lo hubieras leído antes, o no le has dado importancia. Qué sé yo. Bueno, primer punto. Por lo tanto, esta noticia procede del país. Y eso es más falso que un euro de madera. El nivel de falsedad del país, en las encuestas, es similar al de Tezanos. No llega... Bueno, iba a decir que el español no llega a ese nivel, pero también está muy cerca. Pero, desde luego, utilizar datos estadísticos del país no hay por dónde cogerlo. Esa misma encuesta decía que el PP y que, vamos, que el que tenía más votos era el PSOE y no el PP. Y por eso han hecho ahí una serie de trampas que no voy a entrar en ella. Primer punto a considerar. Por lo tanto, Alfonso, que no te metan esos goles. Y por los clavos de Cristo, no utilices el país como fuente. Sobre todo, no utilices las encuestas del país. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, primer punto. Segundo punto. Los 500.000 votos. Los 500.000 votos... Bueno, ¿de dónde los sacan? A ver, ¿de dónde coño...? No diga usted palabra otra vez, don Roberto. Hombre, es que de verdad. Diga usted, ¿de dónde Corchuli saca los 500.000 votos? Salen 500.000 votos. Pues no salen de ninguna parte. Eso lo ha dicho el país en su encuesta. Y claro, esto no se puede publicar por un periódico serio, como sin duda es periodista digital. Y yo, de verdad, estoy absolutamente asombrado. Lo siguiente es... Vamos a ver. Si no habéis leído, porque no lo habéis leído, porque está siendo alto secreto, lo que Ramón va a decir. Entonces, ¿cómo podéis decir o pensar que le van a quitar, o le van a dar, o le van a sumar, o le van a restar, o qué sé yo qué? Hay una cosa muy clara. Hay una cosa muy clara. Que, además, me cabrea particularmente cuando hay algunos opinatodos, algunos que andan por ahí, que te dicen que esto es un teatrillo. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pedazo de cretino, ¿cómo que es un teatrillo? Es decir, el hacer un pliego de cargos, de la desastrosa gestión política, económica y social de este gobierno de criminales, de terroristas y de enemigos de España. Eso es un teatrillo. Pero bueno, ¿de dónde vais vosotros? Es decir, ¿sois politólogos o sois capadores de ranas? Porque no, la verdad es que no se entiende. Entonces, vamos a ver, primero, no lo conocen y, por lo tanto, nadie que no lo conozca, yo conozco algo, no he visto el discurso completo, pero tengo unas ideas aproximadas, nadie puede decir si esto va a dar o va a quitar. Y, por último, si le fuera a dar 500.000 votos al PP, hombre, querido Alfonso, entonces el señor Feijóo le habría animado al señor Tamames a presentar la moción de censura. Y no le hubiera dicho eso de, si yo fuera tu padre, no te dejaría. Hombre, al contrario, si te dan 500.000 votos, pues claro. La verdad que don Roberto, ese razonamiento suyo, no tiene ningún tipo de discusión. Quédese con nosotros porque voy a dar la palabra a los compañeros. Señor Vera, lógicamente, si fuera tan beneficioso, como dice don Roberto Centeno, 500.000 votos hacia el PP, la moción de censura, Feijóo estaría dando palmas con las orejas. Y, sin embargo, el Partido Popular es verdad que no está muy contento, precisamente, por la presentación de esa moción de censura, porque lo ven desde otro punto de vista. No lo está porque, evidentemente, le da un protagonismo que ellos no quieren darle a Vox, ¿no?, de alguna manera. La cuestión de todo el tema de Tamames está en que Vox lo explique bien, como, por cierto, lo está haciendo muy bien Espinoza de los Monteros. Y yo creo que quien lo quiere entender bien lo entiende. Hay gente que lo que pasa es que quiere todo esto, pues, liarlo un poco. Porque lo que pretenden más o menos decir es que Tamames tiene que hacer el discurso de Vox, ¿no? Usted no está entendiendo nada. Vox ha querido coger a una persona, presentar a un candidato que no es de Vox, que tiene unas ideas diferentes a las de Vox, pero que es una persona prestigiosa. Es verdad que tiene 89 años, que es lo peor de todo. Pero que tiene un prestigio y una trayectoria absolutamente admirable y reconocida en todas partes, en la izquierda, en el centro, en la derecha. Y que, por tanto, es un candidato perfecto para lo que pretenden hacer. ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Pues es horadar en el prestigio del señor presidente del gobierno, que se está viniendo abajo y que lo que intentan es que esa moción no solamente la apoye Vox, sino que pueda haber alguien más en otros partidos que pudiera sumarse. Si es una moción de Vox, ya sabemos lo que iba a pasar. La debe apoyar Vox y nada más que Vox, que es lo que pasó la otra vez. Ahora, siendo Tamames quien es con el discurso que se supone que va a hacer, que seguro que es un buen discurso, y teniendo, digamos, que toda esa conexión que ha tenido con otros ámbitos de la política a lo largo de su vida, pues perfectamente podría ocurrir que alguien, si lo hace bien y si la imagen de Sánchez está deteriorada y sigue deteriorándose, que en un momento determinado pudiera decir, pues sí señor, este es el momento de que apoyemos una moción de censura, porque lo que se pretende ahí no es que Tamames gobierne, sino que Tamames gane la moción de censura y convoque elecciones ya, para que el país no se siga desangrando. Cosa que evidentemente no va a ocurrir, ya sabemos, salvo que se produjese un milagro. Señor Dalmau. Cualquier crítica a este gobierno es justa, es necesaria y es oportuna. En este momento que vemos que la sombra de la corrupción directa ya le llega al PSOE, porque no nos olvidemos que esto no son nada más que prostitutas, cocaína y corrupción, lo que tenemos encima de la mesa nuevamente, otra vez, después de los seres. Cualquier circunstancia en este momento, como puede ser la moción de censura, yo creo que es justa y necesaria. Estoy deseando oírla, porque mucho hemos hablado y mucho han hablado de cómo va a ser la moción de censura, pero creo que cada vez estamos más cerca de poder derribar a este gobierno. En cualquier caso, la voluntad de todo el mundo, y tendría que ser la voluntad de nuestros políticos, es hacerlo todo lo posible para que este gobierno caiga y que tengamos unas elecciones anticipadas lo más pronto posible. Yo creo que en este momento de corrupción, cocaína y prostitución que tiene el PSOE, amén, de otros pecados capitales como son el separatismo, la crisis económica que nos está metiendo todavía más dentro aún el gobierno de Sánchez y el gobierno de los separatistas, hacen que sea oportuna y decidida esta moción de censura. La lástima es que no tengamos una moción de censura diaria, porque en estos meses que nos quedan, yo pienso que hay que luchar contra la izquierda en general y en particular contra este partido comunista y este partido socialista y estos engendros diabólicos que son los que quieren la secesión de España para si podemos desterrarlos directamente de nuestro Parlamento. Evidentemente es necesario, es justo y creo que cualquier cosa que vaya en esta dirección debemos de afrontarla y apoyarla. Don Roberto, para terminar este tema, que vamos a ir otro muy interesante, un minuto y vamos al siguiente tema, muy rápido. Mira, si me das un minuto voy a contar una anécdota que es... A ver si nos ponen usted en televisión que no lo veo. ¿Eh? Ahí, ahí, es que no le veía, amor. Te digo que voy a contar una anécdota que es mi gran temor. Vamos a ver, adelante. Paco Fernández Ordóñez, que para aquellos que no lo sepan, que serán mayoría, fue el primer ministro de Hacienda de la Democracia, el que hizo una reforma fiscal fenomenal, bueno, era muy amigo de Ramón y mío, porque yo era adjunto de Ramón. Y me decía, bueno, me decía a mí y a quien le quería oír, decía de Ramón, dice Ramón es la vaca que da la mejor leche en este país. Pero el problema que tiene Ramón es que una vez que le han ordeñado y ha llenado el cubo de la mejor leche, quiere decir, de las mejores ideas económicas, le da una patada al cubo. Entonces, yo, la verdad es que he recordado esta anécdota y tenía razón, Paco. Entonces, Ramón ahí es un poco imprevisible. Tiene los conocimientos, las ideas y las va a soltar, pero no sé si al final le dará una patada al cubo. Pues todavía mejor, porque va a crear muchísima atención para esa moción de censura. Adiós.